Ahí está, me saqué la música, me saqué la música porque después me va a saltar el copy seguro. Ahí está el pequeño Remy en el parque Gusteau, el restaurante es una de las atracciones, ahí están los dos personajes que también vamos a poder conseguir, esto está genial, está genial, me gustaron las atracciones, ahí está tirando sus condimentos, ahí vemos la segunda atracción que también vamos a poder conseguir, que está basada en una atracción real que está en el parque de Disneyland París, es una atracción que vas por un carrito, es muy genial, esperen que le debo a pausar, es una atracción que vas por un carrito ahí sentado y te van moviendo así por todos lados y tenés en la pantalla, te aparecen escenas todas gigantes, la idea es que simula que vos sos ratón, que vos sos chiquititito, entonces vas por todos los distintos escenarios que mezcla además, está bueno porque mezcla sin mal no recuerdo, si no me fallan la memoria o tendré que ir de nuevo a Disneyland París. Creo que mezclaban un poco de escenario, escenografía real, toda súper grande, con a la vez al mismo tiempo pantallas gigantes donde te muestran las animaciones que vas viendo. La idea es que vos en el carrito sos ratatouille o una rata, una tarta iba a decir, una rata, entonces es como que vas corriendo así, como que te vas escapando, como que vas corriendo por la cocina y todo es gigante, está buenísimo. Y esta atracción ya les digo es exclusiva de Disneyland París del parque de allá, pero se está construyendo en este momento en Epcot, en la zona, en el pabellón de Francia, se va a inaugurar creo que este año, si mal no recuerdo, yo creo que ya está media pronta, ya han mostrado fotos y todo. Segunda atracción, ahí la bienvenida, bueno están todos juntos en ese momento, llegando, estos son los tres personajes que vamos a poder conseguir. Esta preciosa imagen, miren que linda, esta es la imagen que vamos a tener a partir de ahora, a partir del día que se actualice el juego, la vamos a tener al inicio, cuando nos está cargando el juego, vamos a tener esa imagen. Ahora sí, resumen de la actualización de Ratatouille, voy a decirle Ratatouille, 26 de enero es la actualización del juego. Ese día, a partir de ese día, ustedes pueden entrar y actualizar el juego, si no les aparece automáticamente la actualización, entran a la tienda de su celular, buscan el juego y seguramente les va a aparecer para actualizar. Igual no se preocupen demasiado, porque esto no es evento, si no lo actualizan ese día, lo pueden actualizar el siguiente día, no pasa nada, los personajes van a aparecer ahí, en grisecito, hasta que puedan desbloquearlos. Para desbloquear los personajes de Ratatouille, precisamos primero haber llegado a la historia del parque, a la historia principal del emperador y sus locuras. O sea, son personajes permanentes, van a estar siempre. Ustedes, en cualquier momento del juego en el que estén, sí o sí van a llegar a Ratatouille si siguen avanzando. Simplemente tienen que avanzar en la historia principal para llegar a desbloquear estos personajes. ¡Miren qué belleza! Me encanta, me encanta cómo le quedó la zona, está preciosa. ¡Re linda! Bueno, tenemos dos establecimientos, dos atracciones y un nuevo trofeo de queso. A ver, ¿cuándo va a estar tu personaje en Disney Magic Kingdom? ¿Inserte emotedrama? No lo sé. Natalie, por favor. People ask for my character in Disney Magic Kingdoms. ¡Vale! Chef Hat Stan. Establecimiento del sombrero del chef. El personaje de Laura vendiendo churros en Disney Magic Kingdom. ¡Sí, la voz churro! ¡Ay, me muero! ¡Re quiero! Sí, obvio, poneme como quieras, pero poneme en el parque. ¡Sí, totalmente! Un establecimiento en donde esté mi personaje ahí paradito. Que se vea la mitad igual, que se vea ahí por la ventanita mi personaje vendiéndose churros de... ¡Ay, cuál era cinnamon que no me sale! De cinnamon. Bueno, los clásicos. Establecimiento de Laura en la nube. Carrito de... Carrito de churro, Laura en la nube. Carrito de churro de canela, Laura en la nube. A conseguirlo. 80.000 gemas. No, mentira. Gratis, gratis para todos. Gratis para todos en el calendario. No, estaría genial. El 16 de abril, el día de mi cumpleaños. ¡Ah, no está mal! Les voy a decir, les voy a decir que se apuren. Les voy a decir, mis suscriptores quieren que me hagan un establecimiento donde aparezca Laura en la nube vendiendo... Churros de canela. No, soy feliz, soy feliz si me hacen eso. Me muero, me da algo. No, 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 me muero. Me viene un algo. Que haya una colección de Laura en la nube y que esté de personaje Laura y Vanilla y una atracción a gusto del agua. Ay, se imaginan que bonita. No me hagan, no me hagan alucinar que Disney Magic Kingdom ni sabe que existo. Solo Paloma sabe que existo. Y no hablo de Max. Paloma la señora que me escribía de Game Lost España. Yo quiero. Bueno, no importa, seguimos, seguimos. Me imagino los diálogos de Laura. Vaya. Hoy no voy a comer más pollos, soy una hippie. Salven a los animales. No, no tendría diálogos yo, Max. Porque soy de una simple vendedora de churros de canela. Te tenés que hacer la fan-made. Tenés que hacer la fan-made. ¿Lo qué? ¿Lo qué? Ah, ¿lo qué? ¿A quién? En Photoshop. Una atracción. Ah, yo hacerla una atracción en Photoshop. Un establecimiento. Agarro uno que ya existe y lo retoco ahí con Photoshop y me pongo a mí vendiendo los churros de Cinnamon. Dicen, es buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Una atracción del lado y Juan, ok, sí. No, pero me quedo con el establecimiento de churros. Así. Igual, no sé, decoradora del parque, no sé, la que le tira agua a las plantitas, no sé, algo, 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 algo. Bueno, seguimos, basta. Churros en la nube. Ok, después tenemos otro establecimiento, vamos a dar el nombre, establecimiento. Este es, dish es platos. El establecimiento, como que el plato, el plato de Ratatouille. Porque, como saben, en realidad Ratatouille, además de ser el nombre de la película de Disney, es un plato, una comida. Bueno, atracción. Tenemos la cocina, cocina de Gusteau. Gusteau, Gusteau. A ver cómo le dice ella. Ahí está diciendo que esta es una atracción original de los creadores del juego. O sea, que es una atracción que ellos crearon específicamente para la actualización, ¿no? Y el segundo, la segunda atracción que tenemos es las aventuras Ratatouille de Remy. Las aventuras Ratatouille de Remy. Ahí está. Que esta atracción, como les decía, es una atracción real. Están en el parque de Disneyland París. Pero ahora también la vamos a poder encontrar en Orlando. Porque en el parque de Epcot, en el pabellón de Francia, están ya terminando de construir esta atracción. Que va a ser, aparentemente va a ser igualita a la de Disneyland París. Decoración. Trofeo de queso. Quiero anotar las fechas para pasarle bien la información a ustedes con todas las fechas. Las fechas, me refiero a las fechas que van a haber mini eventos de esos de tocar cosas. Nunca terminamos de hacer resumen. ¿Hay gente todavía acá? Digan sí. Si están ahí vivos. No, pongan establecimientos churros en la nube. Si están vivos. Laura, ¿cuál es el personaje premium? Dicen que es, ¿cómo se llamaba? ¿Carlota? Voy a hacer un video. Churros en la nube. Y editar el establecimiento, como me dijeron. ¡Carlota! ¡Coleta! ¡Ay, me muero! ¡Cualquier colazo! ¡Algo con cera! ¡Ay, me muero! ¡Madre mía! Bueno, es parecido. Está, está que me da calor. No me río más. Perdón, perdón. Yo les dije, solo una vez vi Ratatouille. Y lo voy a mirar, lo voy a mirar. La voy a volver a mirar. La voy a volver a mirar. Así me incentivo. Y avanzo con la historia principal del juego. Basta, pone Carlota. Que me hacen acordar. Está, se terminó. No se llama Carlota, gente. Se llama Colette. 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 Colette es el personaje premium. Cuesta 500 gemas. Vamos a anotar los tres personajes. Colette. Ahí está la bienvenida de Colette. Linguini, hasta ahora no dijo nada. Remy. Justamente Remy es el primer personaje que vamos a poder desbloquear en esta actualización de Remy. Ratatouille. La carroza al desfile. A mí me gustó la carroza. O sea, me gustó. Como que la parte de acá adelante no mucho. No me gusta el plato ese raro. Está, es el plato Ratatouille justamente, ¿no? Pero me gustó atrás ver a Remy ahí como chef. O sea, viendo las recetas. Viendo los ingredientes. El primer mini evento del que está hablando es el de liberar a los pajaritos. Dice que en este evento vamos a poder ganar las aventuras de la atracción. Las aventuras Ratatouille de Remy. Del 4 a 9. 4 a 9 de febrero. Esto es nuevo. Esto está bueno. Te muestra qué atracciones y personajes consiguen los trofeos para sumar puntos para este evento. Bueno, qué más, qué más, qué más. Ah, lo del botoncito. Lo del botoncito de gema que ustedes, esperen, me voy a sacar. Ahí saqué mi cámara para que ustedes vean. Hay un botoncito nuevo con una gemita. Que estando en cualquier lugar del parque, dice ella, tocas ese botoncito que está ahí abajo del botón de las noticias, de la carta. Y te lleva desde cualquier lugar del parque, tocas ese botón y te lleva acá. A esta zona del parque que es donde está el edificio en donde podemos ver la publicidad para ganar gema todos los días. Vamos a tener, vuelven, o sea, vuelven los disfraces de Año Nuevo Lunar. Pero también vuelve el Año Nuevo Lunar de Hong Kong. Ya no me acordaba que teníamos esto también.